CECOVA TV ha recibido a la fallera mayor de Valencia y enfermera Laura Mengo, donde hemos podido conocer más sobre su pasión por la enfermería, así como su trayectoria y planes de futuro. La nueva invitada a las cámaras de CECOVA TV es la fallera mayor de Valencia. Laura Mengo, bienvenida. Lo primero de todo, como una enfermera acabado siendo fallera mayor. Bueno, al final soy fallera desde el día que nací y cuando uno se va haciendo mayor nos empieza a pensar que quiere ser y siempre he tenido muy claro que mi vocación era ser enfermera. ¿Y por qué elegiste ser enfermera? Bueno, pues al final yo cuando era pequeñita estuve bastante tiempo en un hospital y la labor que tenía todo el personal sanitario, pero en especial me puse la mirada en el personal de enfermería, por el contacto con el paciente, y era algo que dije, Jolín, pues me gustaría también hacer esa labor tan grande que ellos están haciendo. Y Laura, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo como enfermera? Estuve casi un año en un centro de salud en Catarroja y luego estuve tres meses en maternidad y la verdad es que puede sonar muy típico, pero lo que más me gusta de nuestra profesión es la ayuda que haces a la gente, tanto enfermo como sano. La promoción de la salud también para mí es algo muy importante, así que eso es algo que a mí me llena muchísimo. ¿Y Laura, has podido compaginar la enfermería con ser la fallera mayor de Valencia? Pues sí que es verdad que eso es un tema que se me ha complicado muchísimo. Además, el día que yo fui nombrada en Fonteta, que estaba dentro de las 13 candidatas, acababa mi contrato de verano, así que ahí decidí paralizarlo todo un poco y conforme fuera viendo cómo se avecinaba todo, pues decidiría. Y la verdad es que fue una decisión para mí muy acertada porque he paralizado ahora mismo mi trabajo y he podido disfrutar también de las fallas, pero bueno, en breves ya voy a volver a empezar a trabajar. De hecho, hoy mismo ya he recibido una llamada, así que seguramente en verano ya pueda compaginarlo por fin. ¿Y cuáles son tus planes respecto a la enfermería cuando acabe tu año como fallera mayor? Ahora mismo ya te digo, voy a intentar trabajar ahora los meses de verano y una vez ya acabe todo, mi intención, que era lo que en su día tenía previsto que se me ha complicado, es estudiar la oposición y por qué no, ojalá, mi objetivo, mi sueño sería poder llegar a ser matrona. ¿Y por qué crees que la enfermería juega un papel relevante en la sociedad? Bueno, al final yo creo que se ha visto, además durante estos años de pandemia, la relevancia que tiene el personal sanitario en general, pero también la enfermería. Creo que era una profesión que se tiene infravalorada y antes aún más se tenía infravalorada. Pues creo que ha jugado un papel muy importante en promoción y prevención de la salud, en el contacto con el paciente, en estar al lado de los que lo necesitan, la verdad. Y si tuvieras que cambiar y quedarte con algo de la enfermería, ¿qué dos cosas serían? Pues justo lo que he dicho, si tuviera que cambiar algo sería la infravaloración que la verdad es que sufrimos, el personal sanitario y el personal de enfermería, temas financieros no voy a entrar, pero sí que es verdad que a lo mejor el papel que ejercemos se debería de valorar muchísimo más y bueno, pues algo con lo que me quedaría, pues lo que he dicho, ¿no? Al final te llena. Esto es una profesión para mí, considero que es una profesión muy vocacional y que tú llegas a casa y sin duda el trabajo que has hecho durante todo el día, el ver que tú has podido ayudar al resto de las personas, eso para mí es algo que jamás cambiaría. Bueno, Laura, y ya para terminar, ¿cómo está siendo esta aventura de ser la feira mayor de Valencia? La verdad es que tú tienes unas expectativas, pero han superado totalmente, ha sido un camino súper bonito, ha sido una experiencia única, he conocido a muchísimas personas, he aprendido muchísimo también de Valencia y de las fallas y creo que es una experiencia única que puede vivir muy pocas mujeres en Valencia, así que sin duda ha sido el año de mi vida. Bueno, Laura, pues muchas gracias por participar en esta entrevista y te deseamos lo mejor, bueno, lo que te queda de reinado y en tu futuro como enfermera. Gracias, gracias a vosotros. Gracias.